Música Hola amigos, como están? Les habla su amigo el super muñeco y invitándolos a todos, todos mis amigos para que vayan este 10 de noviembre 6 y media de la tarde a la carrera de las leyendas ahí puedes tomarte fotos, lo que ustedes quieran van a ir muchas, muchas leyendas, mil máscaras, el fantasma el satánico, el dandy, blaseado vamos a ir muchos, muchos, ahí los esperamos 10 de noviembre 6 y media de la mañana monumento a la revolución